Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos Diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubik's completamente gratis Únicamente seleccionas los tuyos y dándole click en esta parte de acá Únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan Más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022 Entonces, ¿qué esperas? Los links están en la descripción ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo todo lo que va a estar llegando esta semana a Free Fire Así que gente, pues, el día de hoy les voy a traer lo que viene siendo, pues, todo eso que va a estar llegando durante esta semana Desde cosas confirmadas, rumores, filtraciones y todo lo que va a estar llegando, pues Como les dijo, en esta semana, que la verdad van a ser cosas muy buenas y muy muy interesantes Entonces, gente, si quieren saber cuál van a ser todos estos momentos que van a estar llegando ¿Cómo van a estar llegando? ¿Y cuándo van a estar llegando? Lo único que tienen que hacer es quedarse ¡Espera! ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿What? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno, gente, ya afortunadamente el día de hoy tenemos lo que vendría siendo la llegada del airdrop temprano Y vamos a comenzar con lo que vendría siendo, pues, este evento de recarga Que ya está disponible a partir del día de hoy Recarga, eh... ¡Qué fija! Así es, gente, acaba de salir lo que vendría siendo este nuevo evento de recarga Que ya está disponible dentro del juego y que les voy a mostrar a continuación Y es que, bueno, gente, ya está disponible dentro del juego lo que vendría siendo esta recarga Aquí ya, cuando nos vamos a lo que vendría siendo, pues, la sección aquí donde aparecen todas las recargas Siempre, pues, ya debería estar apareciendo lo que vendría siendo aquí El evento de recarga de Kefije Ahí lo pueden observar que por un diamante te dan lo que vendría siendo, pues, este avatar de realidad invencible También te dan este fondo Y lo que vendría siendo, pues, esta cosa que sería como una parte del casco Kefije Que supongo que es como un pañuelo, una pañela, algo así Pero bueno, gente, esto ya está disponible dentro del juego Y por 300 diamantes puedes obtener tanto los avatar y el fondo como el Kefije ¿Ok, gente? Entre otras cosas, también tendríamos acá lo que vendría siendo, pues, muchas más novedades Como la llegada de la nueva incubadora Cazadores Antiguos Que Garena ya lo anunció oficialmente Y, pues, aquí tendríamos los premios principales Que sería esta skin amarilla a espectro de oro Que básicamente vendría siendo el traje principal Aquí tendríamos, gente, lo que vendría siendo la skin secundaria Que sería espectro de mercurio Que la verdad también está bastante buena Aquí tendríamos la tercera skin que sería espectro de titanio Una skin también bastante bacana Y aquí tendríamos, gente, lo que vendría siendo, pues, el último traje Aspecto espectro de hielo Que este traje definitivamente Este rojo me parece muy, muy bueno Y, pues, aquí también podríamos ver lo que vendría siendo los trajes Un poco más a detalle dentro del juego Este vendría siendo, gente, el de hierro Ahí lo pueden observar Sinceramente se ve muy bueno, muy bacano Aquí tendríamos lo que vendría siendo el otro Que si no estoy mal, este era el de mercurio Ahí lo pueden ver Que la verdad está bastante Mercurio o platina, no me acuerdo muy bien Pero ahí lo pueden observar Que la verdad está bastante, bastante bacano Este vendría siendo, gente, el traje morado El de mercurio Este es el de mercurio Y este, gente, vendría siendo, pues, el de oro Que la verdad está increíblemente bueno Este de oro, amigo Está muy bacano Principalmente la animación que tiene en la espalda Está muy, muy chimba Sigamos, gente, con lo que vendría siendo las noticias Bueno, a ver Esta incubadora va a estar disponible a partir del 10 de marzo Es decir, el día jueves Ok, gente Esta nueva incubadora Sigamos con las noticias Va a estar llegando Torre Asesina Este evento de Torre Asesina Que, gente, se viene potente Este evento de Torre Asesina Porque los premios Vendría siendo, pues, el principal Este traje de hermandad desamparada Que, básicamente, vendría siendo este traje De aquí Que, eh Ya les voy a mostrar a continuación A ver si lo encuentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh No lo encuentro Este de aquí Este, gente, vendría siendo el traje Que estaría llegando en este evento Torre Asesina Ahí lo pueden observar Un traje que, sinceramente, está muy bueno Y muy, muy bacana También en lo que vendría siendo, pues Esta Torre Asesina Estaría llegando lo que vendría siendo, pues Esta Desert Eagle Alas de Metal Ok, que ya con esta Desert Eagle Dentro de esta torre Está muy buena Torre de Tokens Y aquí tendríamos el emote de Tigres de Kung Fu Que, igualmente, estaría llegando, pues En esta Torre de Tokens Que, la verdad, está muy bueno ese emote También estaría llegando Una skin de Mascota del Tigre Que, también, está muy bueno Ahí tendríamos, gente Espada del Cazador Que, también, estaría llegando En este evento de Torre de Tokens Que, la verdad Esta vendría siendo la skin de Cuchillo Y está increíblemente buena Y ya para finalizar, gente Lo que vendría siendo, pues Los Puños de Daga Gente, sinceramente De todas las torres de Tokens Que han llegado a Free Fire Yo creo que esta de la colaboración Con Adescript Ha sido la mejor de todas Todos los premios que hay Son nuevos Y son buenísimos Todos los premios De esta Torre de Tokens Son buenísimos Y son nuevos Que es lo más importante Entonces, sinceramente Yo pienso que esta Torre Asesina Que va a estar llegando El día viernes Torre de Tokens Día viernes Que ya se ha hecho oficial 11 de Marzo Va a estar muy buena Y como les digo Y como les repito Yo diría que es una De las mejores Torres de Tokens Que Garena Ha sacado Seguimos gente Con las noticias Un evento de recarga Recarga disciplinal Creo que también Estaría llegando Pues durante esta semana Básicamente vendría siendo Este mote Que estaría llegando En un evento de recarga Muy posiblemente De 500, 300 diamantes Que la verdad Se ve bastante interesante Estaría disponible El 11 de Marzo El mismo día Viernes de esta semana Ok gente Y ya Eso sería todo Por lo que vendría siendo Pues esto De el airdrop Ok gente Vamos a ver Con unos rumorillos Que podrían estar llegando Durante lo que vendría siendo Pues esta semana Y serían principalmente Lo que vendría siendo Pues las famas Evolutivas Que se rumorea Desde hace bastante tiempo Que podría estar llegando Aunque bueno Yo ya la veo poco posible Ya que pues Como pudieron ver En lo que vendría siendo El airdrop No se anunció Esta famas No se anunció La famas evolutiva Por lo tanto Yo no lo veo tan Probable Ok gente Pero bueno Otra de las cosas Que estaría llegando Esta semana Sería el día sábado Que sería el día principal De esta colaboración Con Ashesi's Creed Y tendríamos premios gratis Como lo que vendría siendo Pues la P90 Que sería gratis Y esta tabla Igualmente de Ashesi's Creed Que la verdad Van a estar Todos los premios Bastante buenos Y como les digo Van a ser completamente gratis El día sábado Únicamente iniciando sesión Completando toques Misiones Y cosas de esas Que la verdad Van a estar muy chéveres Mención y aparición Y aparición Y aparición Y notifica para Harold Licona Hola soy pro Youtube Misael Juárez Giovanni Gasca Mayra Olivetti Eric Dueñas Moises Kolke Y Arber Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno bueno gente Este fue el video Espero que les haya gustado Si no les gustó Pues no les gustó Pues no les gustó Suscribirse Actual a la campanita En el Facebook En Buya En Instagram Gente De la vuelta Que tenga un canal Secundario Ok de Tik Tok Y quédese Suscríbete Buenita Suena En la semana Semanal Además de Quédese Chau Chau